Música Compañero Wilber de Mesud Encargado del Centro de Formación de Cuadros de nuestro glorioso partido Compañera Francesca Canabal, Secretaria General del Comité Central de Vilaflores Compañero Carlos Sánchez, que es miembro del Comité Esportivo Nacional y líder joven de Callao No puedo dejar de saludar la presencia de dos muy queridos compañeros Carlos Roque y Hernán Luaria, discípulo directo del compañero jefe de Víctor Roque de las Flores Compañeras y compañeros del partido Inauguramos esta noche aquí en nuestra aula magna Que pertenece al año jubilar y conmemorativo del 92 aniversario De la fundación de la Alianza Popular Produccionaria Americana El inicio de una nueva era para el abismo Unimos así, en una sola fraterna solemnidad Dos acontecimientos relevantes en nuestra larga historia de lucha La imperecedera memoria, el feliz recuerdo del simbólico acto inicial de fundación De nuestro gran movimiento unionístico continental de nuestra América Y así mismo, un proceso de renovación que reafirma en nosotros nuestro credo antiimperialista De integración, de justicia social Sustentado en nuestro lema revolucionario y democrático de pan con libertad Que lleva implícito el gran llamamiento mundial y americano Del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo Por el cual nosotros batallamos Y batallaremos siempre En nombre de los derechos humanos Y en nombre de Víctor Raúl Aya de la Torre Aya de la Torre decía que un afrista no debe convencer con discursos Porque los discursos son palabras que se van al aire y desaparecen en el aire Decía que un afrista debe convencer con el ejemplo de toda su vida Y eso fue siempre Aya Fue ejemplo para las juventudes Ejemplo de ideales, de principios De honestidad, de honradez, de decencia y docencia política De fraternidad Es por eso que nuestro deber es hacer conocer a la juventud al maestro Único jefe, Víctor Raúl Aya de la Torre ¡Vaya! 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 ¡Presente! 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 En una multitudinaria manifestación en la Plaza de Hachos donde expone el programa mínimo del aprismo, donde enfatizaba sobre todo la intervención del Estado en la economía. Y ya teníamos nosotros un himno propio, nuestra marcelia zaprista, nuestros empleos, nuestra bandera indioamericana, nuestros pañuelos blancos, nuestros serzales. Compañeros, no podemos olvidar la mística, la entrega y el sacrificio de nuestros mártires de Chanchán, la revolución del 7 de julio de 1932. La historia de la gran clandestinidad de 1933 a 1945, donde a pesar que los zapristas estaban perseguidos y estaban en peligro de muerte, nuestra organización se mantenía inquebrantable. Y solamente en esas situaciones de emergencia es que surgía la posibilidad de constituir los comandos de acción. Compañeros, el Frente Democrático Nacional de 1945 a 1948, allá de la torre, cuando regresa tras 10 años de haber estado en la clandestinidad y pronuncia aquí el famoso discurso del reencuentro ante una multitudinaria, la reunión en la Plaza San Martín. Compañeros, en fin, tantas cosas, la convivencia, la llamada convivencia del 56 al 62, allá de la torre, nuevamente candidato presidencial del 62 al 63, donde ganan las elecciones, pero le declaran fraude. Compañeros, compañeros, la revolución de la marina del 3 de octubre de 1948, allá de la torre, a sus 83 años de edad, logra ocupar su primer y único cargo público en la historia. presidente de la Asamblea Constituyente del Perú donde el pueblo lo reivindica por toda una vida que entrega en la lucha social por lo que uno tiene haciéndolo presidente del organismo que se encargaría de marcar los lineamientos del Perú del siglo XXI compañeros traigo a la oposición algo que mencionó el compañero Julio Hernández hay mucha gente o muchos compañeros que a través de las redes pretenden quejarse o crear una red de opinión o creen que por ese medio generan el cambio y no se atreven a venir aquí a nuestra casa pues déjeme decirle compañero Wilber, queridos compañeros que por toda fraternidad yo he venido aquí a mi casa a decir las cosas como son el día de mañana se va a cumplir ya un mes del resultado de las elecciones del 10 de abril que obviamente todos nosotros ya sabemos que ese resultado nos ha sido adverso pero yo les quiero preguntar a todos ustedes ¿el APRA es ese 5.8% que nos da? ¡No! ¡No! efectivamente el APRA es mucho más grande que eso pero ese 5.8% es solamente la simpatía o la preferencia de la gente por un candidato aquí lo más trágico es que el pueblo nos ha quitado su respaldo el pueblo ya no ve al APRA y no nos ve a nosotros los afristas como una esperanza para la solución de los problemas que afejan al Perú esa es la imagen que nos tiene compañeros es hoy tarea de los jóvenes del partido limpiar esa imagen tarea de todos nosotros reconciliar al APRA con el pueblo porque a pesar de todo ese barro que ha caído por el partido y que también nos ha caído a nosotros los jóvenes aunque no hayamos tenido nada que ver es por eso que el trabajo será doble el esfuerzo será doble será doble racional que se dan los jóvenes para poder hacer ver a la población que el APRA ha recuperado sus valores morales compañeros hoy queremos y nos preocupamos por ser y tener a una juventud capacitada pero no solo profesionalmente sino también capacitar en aprismo en el ejemplo de la torre que aprendan a servir al pueblo y no solamente a servir a intereses mezquinos o personales y que han caído en presos de su ambición personal queridos compañeros hace unas dos semanas yo vi con sorpresa que un joven aprista era entrevistado en la televisión y dentro de las preguntas que le formulaba el periodista le decía el APRA ha dejado de ser un partido de centro izquierdo ya no es más un partido de centro izquierda porque ha girado a la derecha y el joven aprista le responde el APRA es y seguirá siendo un partido de centro izquierda compañeros ese periodista obviamente estaba muy equivocado pero ese joven aprista estaba peor que el periodista porque nosotros no hemos girado a la derecha la derecha son los hombres del poder del dinero que quieren ese partido de empresarios los que vivieron porque tienen que vivir no vamos a ser jamás del centro porque del centro son los comodines que de acuerdo a la situación ven donde mejor se acomodan nosotros somos un partido de izquierda democrática no voy a decir el nombre de ese joven aprista o debería decidir de esa joven pero lo que sí voy a decir es que esa joven rechazó el día de hoy a que haya mostrado la marca de la casa del pueblo para que su compañero me escuche yo me pregunto quien se puede negar a tal honor o como diría mi abuela que en amor y paz descansa esa joven tendría que haberse caído de cerebro para para hacer tal cosa compañeros hoy vivimos un nuevo proceso un proceso de renovación pero que tiene que ser de manera profunda con la participación de los jóvenes aquellos que estén mejor preparados para producir las riendas del partido en estos últimos días yo he podido recibir el sentir de las bases juveniles del partido que no quieren que no reconocen que no se sienten representados por aquellos jóvenes que han salido por las banderas de la renovación pero que solamente representan los intereses personales de aquellos que no quieren abrir de paso a la juventud y quieren seguir manejando el partido a espalda de las bases compañeros nosotros queremos no queremos a esos jóvenes que se han convertido en esclavos de su ambición personal no queremos a aquellos jóvenes que en la actualidad son acusados de ratero que son acusados de planteador a esos les decimos que no no tira la renovación de los cobrados y los pobres que están acusados de la línea del año de la actual compañeros y compañeros en el futuro más cercano que es lo que no solamente los atristas sino también todos los peoros vamos a tener que decidir quién será nuestro gobernante en los próximos cinco años yo he visto con sorpresa como algunos compañeros como Javier Garreda o Velázquez han salido en los medios a manifestarse uno que votará por PPK y el otro que votará por la hija del territorio pero lo que nosotros debemos hacer es evaluar a profundidad si es que alguno de ellos va a poder abrazar verdaderamente alguna de las propuestas de nuestro programa es por eso que yo les pido a cada uno de ustedes que evaluemos a conciencia si es que alguno de ellos bueno nos encontramos en esa terrible situación de tener que elegir entre uno de ellos dos pero por lo menos que a conciencia al momento de emitir nuestro voto hayamos ya analizado si es que alguno de ellos podrá incluir verdaderamente dentro de sus proyectos nuestras propuestas más relevantes y de mayor eficacia para el desarrollo del país compañeros al término de mis palabras quiero decirles que si nosotros vamos a luchar verdaderamente porque exista una auténtica democracia y que se incluya verdaderamente a lo mejor el cuadro juvenil en el partido en este proceso de renovación pues entonces tenemos que tener claro y llevar siempre presente que en el partido las personas quedan detrás porque son los guiñamientos los programas los principios los ideales los desipios los que nos motivan los que nos inspiran a nosotros verdaderamente para trabajar por el Perú y por el APRA le grito a Raúl a la Aya de la Torre ¡Que viva la Aya! ¡Que viva la Aya! ¡Que viva la Aya de la Torre! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la Aya de la Torre! ¡Que viva la Aya de la Torre! ¡Que viva la Aya de la Torre! ¡Que viva la Aya de la Torre!